Es una historia más que os voy a contar Simplemente un poco de la historia de este vuestro servidor Cuando cumplí dieciséis ya comenzaba a cantar Me ilusionaba crear de la admiración a mi alrededor Solía gustar en cada canción cuando cumplí dieciséis Cuando cumplí veintitrés Madrid me dio recepción Allí luché por llegar a algún festival Y pude lograr llegar a cantar Y premios logré cuando cumplí veintitrés Cuando cumplí treinta y tres La canción se me acabó y mi destino cambió Y me convertí en hombre a viajar Me hice comercial internacional Cuando cumplí treinta y tres Ahora la vida pasó El otoño me envolvió Y solo sé recordar Aquella canción que yo decidí Dejar de cantar Para hoy regresar Compartiendo mi canción Compartiendo mi canción ¡Gracias! Adiós, Adiós Gracias.